Las mujeres militares, las mujeres militares, dan la vida por la causa, dan la vida por la causa, las mujeres colombianas, las mujeres colombianas, son muy bellas, son hermosas, son muy bellas, son hermosas. Madre mía que inspiras mi alegría, cuando pienso en mi Alemania, cuando pienso en mi Alemania, yo estoy total con paz de la armonía, con mi tapa que me brinda compañía, con mi lava que me brinda compañía. Miles de apellidos, una sola familia, Colombia, 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 Madre Colombia, con amor escuchas, Madre Colombia, con amor escuchas. Las mujeres militares, son guardianes de la patria, son sudor y sacrificio, las mujeres colombianas, son muy bellas y audaces, liderando con arrojo las familias colombianas. Cierre, dos, tres, cuatro, cierre, dos, tres, cuatro, todas las mujeres en la vida son, todas las mujeres en la vida son, como flores hermosas en mi corazón, como flores hermosas en mi corazón. Y por eso dedico a esta canción, porque son la fuente de mi inspiración, porque son la fuente de mi inspiración, todas las mujeres en la vida son, todas las mujeres en la vida son, símbolo de amor y admiración, símbolo de amor y admiración. Con el propósito de fortalecer los valores institucionales, alineados a la visión del comandante del ejército, presentamos la estandarización de los cánticos de animación de los soldados de la patria. Estos cánticos llevan en sus letras los más excelsos valores de quienes juramos defender y proteger al pueblo colombiano. El coraje, la valentía, la fe, la disciplina, la hermandad, el respeto, son algunos de los temas contemplados allí, que nos inspiran para mantenernos firmes en nuestros compromisos. Nuestros cantos, nuestros cantos, materializan a su vez la doctrina que fortalece nuestro deber ser, el espíritu de cuerpo y la mística que envuelven todas nuestras acciones. Asimismo, son el reflejo de nuestra vida militar y ahí subyace lo que nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esta institución de más de 200 años de historia. Una historia que mujeres y hombres hemos construido con honor. Todos estos cantos fueron materializados en una cartilla que será conocida y puesta en práctica por los soldados de nuestro ejército nacional. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.